¿Por el gol se puede decir que sí y por el triunfo? Por el triunfo más que nada, ganar es lo más importante, así que bueno, después si uno convierte o no es secundario. No, creo que bien porque ganamos, creo que es muy importante ganar y más para este equipo que tiene pensado tratar de ganar todos los juegos que juega. No, la verdad que solamente palabras de agradecimiento para con ellos y la verdad que a uno le da confianza que la gente lo quiera.